¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido a una nueva emisión de Con la Luz. Esta edición es muy especial porque además de que es la primera que hacemos fuera de una redacción periodística, la estamos haciendo en un sitio bien especial que es DOC, un restaurante de denominación de origen, y nos ha prestado este espacio para conversar sobre la fiesta de la innovación y la comunicación que tenemos el 28 y 29 de junio en las instalaciones de la Universidad Metropolitana. Que voy a presentar a mi derecha, el joven Ricardo del Búfalo. Joven, muy bien. ¿Todavía? Y a mi izquierda, Caco, ¿te digo Carlos o Caco? Caco Aguiló. Ricardo seguramente lo conoce, es un humorista, comediana, gas, stand-up comedy, tiene ahora una propuesta bien interesante también en YouTube. ¿Cómo es? Por eso estamos como estamos. Y Carlos Aguiló es Mastermind de ECOEN, que es una incubadora de proyectos bien interesantes, que además también es la que nos ha dado el soporte en Efectos Bocullos, todo este soporte de modelo de negocio y todas esas cosas que a veces a los periodistas se nos olvidan y que siempre necesitamos gente con la cabeza suficientemente fría y con formación para que nos enseñe cómo hacer este tipo de negocio, cómo sacar los pobres. Y Ricardo, cuéntanos entonces cómo utilizar el humor como parte de una narrativa que permita reflexionar, comentar sobre las ideas y más en un contexto como tenemos en el país. Sí, mi participación en el Festival Bocullo va a ser tanto un pequeño stand-up como explicar por qué hago stand-up o por qué hago distintas narrativas con humor. El humor hace que la gente uno se conecte, que te esté prestando mucha más atención de lo que te prestaría si estuvieses hablando en serio todo el tiempo y hace que de alguna manera se identifique con lo que estás diciendo. Es importante porque es subversivo el humor cuando está bien hecho, que es lo que yo intento hacer todo el tiempo. Juan, ¿cómo va a ser tu participación y también qué nos presentará? ¿Qué es eso de la economía naranja? Chévere. Primero, nuestra participación va a estar centrada en cómo revisar modelos de negocio, cómo revisar propuestas de ingresos, vías de monetización, productos y servicios distintos que se pueden integrar a cualquier proyecto, ya sea periodístico o no. Va a ser muy importante porque quizás hay donde tú dices que fallan a veces los medios de comunicación, fallan sobre todo los medios de emergencia. No se trata solo de reconocer cuáles son las tendencias que las vamos a estar viendo, cuáles son las tendencias de monetización, los temas de suscripción afuera, la realidad virtual, las tecnologías nuevas que se están incorporando en los medios, sino más allá de eso, ¿cómo hacemos eso algo práctico que en verdad logre que los proyectos de su idea pasen a una generación realmente de un emprendimiento? Ve que yo estoy así toda sonreída, ¿verdad? Porque yo creo que estar rodeada de jóvenes, de gente talentosa, de gente que está trabajando y que estamos apostando por Venezuela es algo que a mí en la particular me llena muchísimo de alegría y en el Festival Cocuyo vamos a tener, no solamente vamos a tener a Ricardo y a Capo, sino que vamos a tener a Antonio Rubio. Antonio Rubio es un periodista veterano de Mil Batallas, que fue el director de la unidad de datos del diario elmundo.es y además él viene como parte del premio IPI de investigación como jurado y además él hizo una investigación sobre los periodistas que empezaron a hacer periodismo de datos en Latinoamérica. ¿Y saben qué descubrió? Ese periodista es melzolano. Y ese libro lo vamos a presentar, lo vamos a conocer y él va a estar hablando de esa investigación que hizo y en una de las mesas que tenemos sobre periodismo duro y puro que lo vamos a tener, también vamos a tener marketing y vamos a tener a un venezolano con proyección internacional que es Ramón Barbera que está en Telefónica y es el líder de negocio, de inteligencia de negocio y de Big Data en Telefónica. También tenemos invitados de Paraguay, una gente que está haciendo maravillas en términos de nuevas narrativas y tenemos también invitados de México, pero sobre todo creo que lo más relevante ahí es que vamos a tener talento internacional y talento venezolano de las cosas que se están haciendo acá. Miren, no hay trabajo como el emprendimiento, porque tú vas a tener que hacer todo lo tuyo y construir una empresa que lo vas a tener que hacer de noche mientras tu empresa hace las cosas que tiene que hacer de día. Entonces, realmente lo que nosotros estamos proponiendo en la narrativa del emprendimiento tiene que ver, no quizás con hablar de ese emprendimiento, bueno todos somos emprendedores y el emprendimiento no hablábamos yo, no es ese emprendimiento vacío el significado, sino ese emprendimiento que se entiende desde una lógica competitiva donde hay unos problemas de mercado, una realidad de fuerte que hay que, digamos, hay que saber digerir y bueno, se arriesga, hay un riesgo que asume el emprendedor. Yo tengo un modelo a seguir, yo decía, bueno yo quiero ser como ellos, ellos tienen esta vida, hacen shows de estándar, se presentan, les va bien y yo los veo viajando por el mundo, eso está bien, esa es la idea que yo quiero. No sé si tienen mansiones, no lo sé, yo no quiero una mansión, yo quiero un apartamentico chiquitico donde yo pueda comer, vivir tranquilo, bañarme, que haya agua todos los días. Es por favor, yo quisiera, ese sería mi modelo, o sea, mi modelo de vida. ¿Qué dijiste? Yo lo veía a ellos y yo decía, yo quiero ser como ellos, ¿en quién te inspiran? Laureano Martí principalmente, yo veía a Laureano haciendo shows, yo vivía esos shows en Marquís Metis y los llenaba y después estaba en Maturín, después en Margarite, después en España y después en Bogotá y después en yo quiero eso, yo quisiera viajar por el mundo diciéndole mi manera de ver la vida a la gente y que la gente se ría, eso es lo que yo quería. Fíjate, a mí me parece curioso la CABA, porque la CABA es un tipo carismático, tú te pones a ver y si le damos a otro tema, imagínate la CABA, como en, tú te pones a ver la religión por ejemplo, y los curas católicos son un poquito aburridas, y por eso yo creo que la iglesia cristiana evangélica agarró tantos fieles a la iglesia católica, porque la iglesia cristiana evangélica tiene factores que, Jesús te ama, a mí, yo creo que la iglesia católica debe hacer lo mismo, debe ganar curas como Rafael la CABA, es una carismática, lo que es. ¿Cómo se dice? Eso es, eso es. Sí, exacto, un cura, un cura te diga, al pecador le sale carro, es Drácula, los maleantes quieren Cristo, 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 las ladies quieren a Jesús, 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 ¿quién quiere hostia? Marequipe. Que sea popular, le da como un toque de más gracia a la cosa, además que el tipo es muy loco, es raro, un político muy raro, ni siquiera Chávez, que era muy popular, era así, era muy particular, es muy particular, y no, no tengo miedo de que me digan colaboracionista, lo que tengo miedo es de ponerlo como algo, de endiosarlo, de hacerlo como el presidente, siempre busco meter la crítica de alguna manera en el guión. ¿Cuál es la ventaja que tenemos los venezolanos, o cuál es la ventaja que tenemos los sueltos? Bueno, eso es, justamente eso fue uno de los grandes desafíos, ¿no? Yo no, o sea, desde una perspectiva no creo que sea un solo elemento, ¿no? Hay más, quizás algunos elementos que hay que rescatar, evidentemente si lo ves de un punto de vista económico, y esto suena fuerte para la gente que tiene todavía el tema petrolero, ahí está como muy vengativo que el petróleo, que no la base de petróleo, pero evidentemente venezuela tiene un tema de energía, más allá del petróleo que tiene que seguir manejando, porque nosotros por algo estamos parados en estos depósitos minerales, y algo, o sea, nosotros no escogimos estar aquí, pero estamos aquí, ¿no? Entonces lo que yo planteo es una transición apalancándonos en la parte de energía, pero donde podamos usar las fortalezas de la experiencia energética del siglo XX, para pasar a un esquema completamente nuevo, en donde transformemos toda nuestra industria de energía hacia energías renovables. Y también Venezuela tiene una de las principales, digamos, ventajas del punto de vista geográfico, porque nuestra zona intertropical es donde hay mucha concentración, no solo de minerales que se necesitan para hacer paneles solares y este tipo de cosas, sino también calor y sol todo el año. Entonces, diríamos, eso es importantísimo para el tema de energía, pero además de eso, creemos que el tema del turismo, con la diversidad cultural que tiene Venezuela, no solo tenemos la biodiversidad de poder tener los distintos microclimas en un solo país, que eso no lo tienen muchos países, que tú puedas ir de la playa a los Andes, a los Medan, etc. Entonces, hay una manera de diferenciarnos a partir de esa lógica cultural en nuestro patrimonio cultural y en el turismo. Y otro tema que estamos planteando es que Venezuela pueda, oye, renovar todo su parque industrial a partir de un paradigma que ha cambiado afuera, que es hablar de tercera o cuarta revolución industrial. ¡Gracias!